Muy buenas noches, bienvenidos al debate electoral entre los candidatos que pasaron a la segunda elección regional en Apurímac. Este evento es promovido por el programa Voto Informado de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones y cuenta con el apoyo de INEA Internacional, el Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES, y el Sistema de las Naciones Unidas. La transmisión de este evento se realiza a través de radio y televisión en vivo y en directo, Radio Amistad, Radio Titanca, Activa, Radio Calhuanca, Radio Chaparral, Radio Estación Ayaví, y los canales de televisión TV Cultura Abancay, Tele Sur, Canal 25 de Señal Abierta y Sol TV de Andahuayla, gracias a todos los medios de comunicación por el apoyo. Además, se está transmitiendo vía streaming, usted puede ingresar a la página web votoinformado.jne.gov.pe del Jurado Nacional de Elecciones. Queremos saludar la presencia de la Presidenta del Jurado Especial de Abancar, la doctora Aide Vargas Oviedo, así como a las distinguidas autoridades locales y regionales, representantes de los organismos que conforman el sistema electoral y de distintas organizaciones sociales y civiles que hoy nos acompañan. Este debate tiene como finalidad hacer que los ciudadanos puedan conocer más de cerca, analizar y contrastar las propuestas de ambas candidaturas buscando con ello la emisión de un voto informado programático para este próximo 9 de diciembre. Esta iniciativa se sustenta en los compromisos del Pacto Rético Electoral y es el resultado del diálogo, del consenso y los acuerdos firmados por las organizaciones políticas convocadas que están participando en este debate. El Movimiento Popular Calpa, liderado por el candidato Michel Martínez González, y el Movimiento Regional Yancasun Cusca, liderado por el candidato Baltasar Lantarón Núñez, presente aquí también. Es importante mencionar que la ubicación y el uso de la palabra de cada uno de ellos obedece a un sorteo previo realizado el pasado 22 de noviembre en presencia de los representantes de las dos organizaciones políticas. El debate va a constar de seis bloques temáticos. En la primera, cada candidato va a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es su visión de la región a Curímac al 2022? Es decir, al final de su mandato. En el segundo, tercer y cuarto bloque, los dos candidatos formularán sus preguntas y respuestas en base a tres temas específicos. ¿Cuáles son ellos? El servicio básico de vivienda y agricultura, servicios básicos a la comunidad. Segundo tema, minería. Tercer tema, calidad educativa y logros de aprendizaje. Además, cada candidato responderá una pregunta formulada por el moderador sobre la base de las propuestas contenidas en sus propios planes de gobierno al final de cada bloque temático. En el quinto bloque vamos a dar pase al bloque ciudadano, en donde los candidatos, celulares, por favor, celulares a paradas, por favor. En el quinto bloque, digo, vamos a dar pase a los ciudadanos, en donde los candidatos van a responder a las preguntas planteadas por los apurimeños y apurimeñas en torno a salud pública y bienestar social, transparencia, reducción de cuentas y lucha contra la corrupción. Esto en el marco de la campaña Pregúntale a tu candidato, impulsada por la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones a través de los coordinadores de acciones educativas departamentales. Finalmente, en el último bloque, los candidatos tendrán la oportunidad de ofrecer un mensaje final a sus electores durante tres minutos. Se recuerda, y esto es muy importante, que según lo pactado por las organizaciones políticas, los moderadores tienen la facultad de restablecer el orden en el caso que alguno de los participantes interrumpa, exprese agravios o insultos al otro candidato. Cabe precisar que esta intervención será descontada del tiempo del candidato y cumpla las normas establecidas para este debate. Asimismo, mismas pautas de conducta serán consideradas para el público asistente. Sin mayor preámbulo, vamos a dar paso entonces al primer bloque temático de este debate electoral. Como habíamos señalado, consta de una pregunta que ambos candidatos responderán por el lapso de tres minutos. ¿Cuál es su visión de la región Aculímac al año dos mil veintidós? De acuerdo al sorteo acordado, invitamos primero al señor Baltasar Plantarón del movimiento regional de Acacazo en Cusca, para que haga uso de la palabra por tres minutos. Adelante, candidato. Quiero saludar también esta noche a mi señor esposo, que está presente en el auditorio, a nuestro alcalde electo de Abancay, Guido Chaguay, a nuestro alcalde electo de Andabuena, Samuel Gutiérrez Hueso. Yo soy profesor de habla, se ha sido director de edición educativa, director de UG, director regional de educación de Aculímac de Ica, fui director nacional de Ministerio de Educación. Tengo conocimiento y experiencia para generar un proceso de cambio en esta región. Primeramente, quiero agradecer a todos ustedes, hermanos de Aculímac, por haber marcado el pico de Acacazo en Cusca en primera vuelta y ganar las elecciones. Ahora, en segunda vuelta, nuestras hermanas y hermanos de todas las provincias vienen sumándose a Cusca, porque tienen fe y esperanza de salir de la pobreza y extrema pobreza, superar la institución y anime, el desempleo a jóvenes, obtener mejores logros de aprendizaje, fomentar la actividad agropecuaria para garantizar la seguridad alimentaria de sus niños y niñas, sobre todo, erradicar la corrupción, venga de donde venga, no me tendrán manos para ello. Igualmente, quiero comunicar, desde ello, yo he trabajado apoyando mi madre, hemos vendido comida en el mercado con el pata, lo cual me enorgullece, no me regüenzo. Al contrario, soy un agropecuario energético, es medio superado en base de esfuerzos, sacrificios, sudor y lágrimas. Como movimiento regional de Acaso en Cusca, consideramos la siguiente misión regional. Apurima es una región agroecológica y minera, con paz social, producción diversificada, ambientalmente sostenible, que está erradicando la dilución crónica infantil y la violencia de género, mejorando la calidad de vida de sus habitantes, la salud, la educación y garantizando la seguridad alimentaria de todos nuestros hermanos de Apurima. Igualmente, quiero decirles, hermanos, que en Acaso en Cusca estamos convencidos de que trabajar en forma participativa, democrática, con un gobierno regional de puertas administrativas de desarrollo, haremos posible la construcción de una región eficiente y efectiva, donde tengamos la seguridad alimentaria asegurada y, sobre todo, tengamos los cimientos de la construcción de una nueva región. Juntos construiremos una nueva historia, porque estamos seguros que este nuevo diciembre, que el pueblo de Apurima marcará el pico de Acaso en Cusca, el pico de desarrollo, el pico de la necesidad de transparencia, aquel pico que tanto espera nuestro pueblo de Apurima, que ha elaborado la chacra, ha construido la carretera, ha construido el tiempo de escuela. Todos juntos estaremos el nuevo diciembre dando ya el voto a Acaso en Cusca. Tiempo cumplido. Muchas gracias, señor Balthasar, Balthasarón. Es el turno de Michel Martínez, del movimiento popular CALPA. Tiene tres minutos para responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es su visión de la región Apurima al año 2022? Adelante, candidato. Taita mamá cuna, huera cocha cuna vaina cuna, sepas cuna, huyari majni cuna, sumas tardí y jankuna pacacha. Ya sella sac matí y matí marjaco y jankuna pacacha, que igual era antecama jankuna maipari buquich. No jaja pargari sabiakinti manda, pero jepatimbo josikunapa. Como decía nuestro Taita José María Herguedes, orgullosamente soy Apurimaño. Vengo de una comunidad, como muchos de ustedes. Pero también al decir que soy orgullosamente Apurimeño, soy como un demonio feliz. Soy como un demonio feliz que hablo en quechu y en castellano, porque esa es mi patria pequeña llamada Apurima. Yo tengo un gran sueño, como lo tienen todos los hermanos apurimeños. Tengo un gran sueño. Para toda mi región, quiero ver una región competitiva. Quiero ver una región integrada en todas sus provincias. Quiero ver con sus carreteras asfaltadas. Quiero ver una región que haya vencido la desnutrición y la anemia. Quiero ver una región con región de jóvenes, teniendo la oportunidad de trabajo. Quiero ver a mis institutos técnicos y a mis universidades, brindando capacidad técnica y científica en su formación académica. Quiero ver la educación prosperida en calidad, no la que recibimos hoy. Quiero ver a mi región exportando sus productos, derrotando la pobreza y la miseria que azota el campo. Quiero ver a mi región cambiado dentro del marco histórico de la que nos han sometido. Tantos años hemos soportado el olvido y el atraso. Tenemos grandes proyectos mineros. Pero esos proyectos mineros tienen que armonizar con el desarrollo de nuestros pueblos. Quiero ver a mis mineros artesanales vendiendo un nuevo modelo económico, armonizado con nuestras comunidades, nuestro medio ambiente, nuestra agua. Quiero ver mis altas punas con los criadores académicos sudamericanos, desarrollándose en igualdad de oportunidades. Y todo esto se los vamos a dar desde nuestro gobierno regional. El movimiento popular CAIPA no nació sino de las grandes luchas sociales. Y Michelle Martínez conoce el frío, conoce la lluvia, conoce el granizo. Desde mi infancia, con el pie perrado y con lojota, supe construir junto con mi padre y mi madre el futuro que me dieron. Es entender, yo llamo e invoco a todos nuestros hermanos apurimeños, a nuestras hermanas apurimeñas en esa juventud valerosa. Hay que empoderar nuestra región para enfrentar estos grandes desafíos que tiene el movimiento popular. Y juntos lo vamos a hacer. Y marquen el 9 de diciembre. Es el glorioso símbolo del gallo. Tiempo cumplido. Tiempo cumplido, candidato. Muchísimas gracias por la participación de ambos, respondido a la pregunta y sus expectativas para cuando terminen su gestión. De aquí a cuando terminen su gestión, si salen elegidos gobernadores regionales. Con esto llegamos a la final de nuestro primer bloque. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con mucho más. La elección regional. Vamos a empezar la dron del movimiento regional, Yankasun Cusca y Michel Martínez del movimiento popular Calpa. Vamos ahora a iniciar el debate. Hacer unas aclaraciones para que todos tengan claro cómo se va a manejar este segundo bloque. Según el sorteo, el primer candidato tendrá dos minutos para exponer sus ideas. De acuerdo a la temática del bloque, el segundo candidato tendrá 30 segundos para formularle una pregunta al primer candidato o hacer un comentario de lo dicho por el primer candidato. Y luego el primer candidato tendrá un minuto para responder esa pregunta o hacer un comentario final. Luego los papeles se invierten y esa va a ser la mecánica para el segundo, el tercer y el cuarto bloque. Empezamos con el segundo bloque. Servicios básicos, vivienda y agricultura. Es el tema. Por sorteo empieza su exposición. El candidato, Bastasar Lantarón. Dos minutos para su locución. Adelante. Muchas gracias. En principio que tenemos que ver la crisis de salud que tenemos aquí en la actitud de Apurima por el pésimo manejo que hemos tenido en las direcciones regionales de salud. Es lamentable la situación como se encuentra en el centro de salud de Andahuayas. Es lamentable como se encuentran nuestros centros post-alectas en la actitud de Apurima. Por ello nosotros en los servicios básicos proponemos en salud. Por ejemplo, concluiremos el hospital que el general de Andahuayas en el primer año gestió y el centro de salud también de Andahuayas en el primer año gestió. Y el centro de salud también de Andahuayas y de la climática. Seis años nos hace interés ahora. Igualmente, impulsaremos la construcción del hospital Guillermo Díaz de la Vega de la Bauta y el hospital de Sincero. El centro de salud de Aquile y Cotabama. Los nueve puestos de salud en Guajarama. Ocho centros de salud de Andahuayas en Andahuayas. Y sobre todo, haremos la construcción del centro de salud de Andahuayas en Cotabama, Cotabama y Cotabama. El centro de salud metropolitano de Abacayas. Igualmente, hay que construir el primer centro de guayabices en la región de Apurima. Es muy lamentable que no tengamos un centro de guayabices en Abacayas. El centro biológico de región para prevenir la lucha contra el cáncer. Y presentaremos el programa Anemia Cero para el cual reduciremos la depresión crónica infantil de un 50% y la anemia 0%. Inclusaremos por los programas de salud local para nuestros hermanos de la tercera edad. Ayudaremos a ver un programa Ayúdame para aprender a nuestros niños de inicial primaria. Igualmente, en infraestructura vial, vamos a priorizar la construcción de la carretera de Andahuayas, Cotabama, Cotabama, Doblevía, Asfaltada, Bancabama, Tintay, Santa Rosa, Talavero, Cobamba, Unbuey, Guaján, Mejoramiento de las vías de Andahuayas, Baja y Pata, Coyuki, Curabá, Santilla, Baja y Pata. Nuevamente, Nueva Esperanza, Nueva Marca, Cuchaca, Luipa. Igualmente, estaremos nosotros prohibiendo actividades agropecuarias, la construcción de megaproyectos de irrigación, Parco Chiquilla como prioridad, Ancapar y Probasis, Huancascocha, Chaguacocha, Río Chichen, Parandahuayas, Sincero, Tajata, Paragrabo y Abancay, Sotafocha, Paragra, Quisogarán, y haremos también mucho sistema de agricultor. ¿En serio? ¿En serio? Muchas gracias, señor Balthasar Alta Rón. 30 segundos para el candidato Michel Martínez para formular una pregunta o hacer un comentario. Adelante, candidato. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. con el soporte desde la región, no nos vamos a quedar con la plata que le corresponde a nuestros pueblos y menos devolver hacia Lima, como lo han hecho en estos 5 o 6 años con más de 1.500 soles de devoluciones a Lima. La necesidad de básicas en nuestra región, bajo el programa de Incausato, va a ser prioridad desde nuestro gobierno regional. Tiempo cumplido. Muchísimas gracias a ambos candidatos. De esta manera cerramos el segundo bloque temático, referente a servicios básicos, vivienda y agricultura. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y al volver hablaremos del tema muy importante para la región Apurima, la minería. Regresamos. Ingresamos al tercer bloque temático que trae un tema importantísimo para la región Apurima, es el de la minería. Según sorteo, seguimos en la pauta, le toca iniciar esta exposición al señor Baltasar Lantarón, por dos minutos. Adelante, candidato. Gracias. Hermanos y hermanas de Apurima, Apurima es una región agrícola, minera, turística. Nosotros hemos dicho que queremos una minería responsable social y ambientalmente. Por eso, impulsaremos decididamente el respeto irrestricto a los derechos de la consulta breve de nuestra comunidad y campesina. Apoyaremos la formalización de los mineros atesales con estándares adecuados de responsabilidad ambiental y social. Que cuenten con licencia social. Brindaremos la estrecha técnica en el tema con ingenieros mineros, geólogos y ingenieros ambientales. Seremos vigilantes de los proyectos de posesión a los proyectos mineros de hierro, Apurima, Aquila, Los Chancas, Contabamba, Trapinche y otros. Crearemos y impulsaremos la gerencia regional de Energía y Minas con competencia de sodemiento y fiscalización. Vamos a modernizar el gobierno regional. Vamos a reestructurar el gobierno regional. Porque como está, es un fracaso para nosotros. Crearemos y implementaremos la gerencia regional de Energía y Minas. Exigiremos la transparencia del contrato minero de las BAMPAS. El cumplimiento de las 37 causas de la anex OCA. Debe ser necesario. Solistaremos una audiencia internacional. Impulsaremos y gestionaremos la transferencia del real del cano minero a partir del 2019. Sobre todo en manos de Apurima. Vamos a gestionar lo que nadie dijo en primera vuelta. Una caseta de control de la zona para identificar y cuantificar los minerales que salen de Apurima. Y que paguen un cano, un sobrecambio y realidades justas. Nadie controla qué mineral sale y cuánto mineral sale. Por ello, hermanos, es importante que la zona, así como cierra una tienda, una ferretería de esquina por una boleta, tiene que construirse en mala para controlar qué mineral sale y cuánto mineral sale. Porque los ocurridos sabemos que en Ferroba sale pobre y plata. Por ello, es importante que haya un control para que las empresas mineras de las BAMPAS, para el ajuste o para la Apurima. Muchísimas gracias, candidato Lantarol. 30 segundos para el candidato Michel Martínez. Pregunta o comentario. Adelante, candidato. Para preguntarle al señor Baltazar Lantarol y la fucha Baltazar Lantarol. Más fuerte. Usted acaba de mencionar que se va a colocar una caseta de control supervisado por el final para poder ver los porcentajes de minerales. ¿Cómo funciona eso? ¿Puede explicarnos? ¿Puede explicarnos? ¿Sí se escucha? No, señor. ¿Sí se escucha? Perfecto. Está abajo. Bien, muchas gracias. Es como presidente de Urupe. Yo creo que aquí también es buena para ver que en su expresión se está fomentando una campaña sobre el tema de Cataría, diciendo que yo soy candidato a Floreo Minero. Bueno, eso no lo voy a permitir. Usted bien sabe la trayectoria que está entre su persona y la mía y la distancia que tiene en cuanto a nuestra conducta ética en la pública. Nosotros sí vamos a exigir, señor, que se instale una caseta de control, porque pasa más de 250 boquets articulados, encapsulados. Nadie sabe qué mineral sabe y cuánto sabe. Por eso es un deber de exigencia de los primeros. Estar siempre de pie y nunca de rodillas. Tampoco hemos chacarrado la palma a nosotros. Yo les pido, hermanos de Apurima, hagamos que el nacional también haya un control eficiente para que Pai no le den las regalías, una propina de su voluntad. Es tiempo que el pueblo de Apurima, de Contabama, despertemos y hagamos que el nacional instale una caseta de control físico y satelital para que de esta manera Apurima lleguen las regalías, el canon real debe ser y no como ahora que vienen encapsulados y lo están dando de Contabama. Tiempo cumplido, invertimos los papeles, exposición del candidato Michel Martínez por dos minutos. Adelante, candidato. Un saludo inmenso a nuestros hermanos de Tamobamba, Tocabamba, Escaquira. A todos nuestros hermanos de Coyur, un abrazo para todos ustedes. Gracias por todo ese apoyo y por todo ese respaldo que me dieron la última visita que estuvimos con ustedes en Tamobamba. Hablando de la gran minería, nosotros hemos planteado desde un principio. Vamos a pedir la auditoría al contrato minero Las Bambas el cumplimiento de ese contrato que es recibo de por sí para toda nuestra región y para el país. Y vamos a exigir el cumplimiento de los extremos de ese contrato. Pero no solamente eso. Vamos a exigir la devolución por la transferencia de la destrata a MMG, que hasta ahora Apurima no ha recibido nada. Vamos a exigir al gobierno central la devolución de 2.400 millones. Porque aquí en el primer contrato que se firmó, nos dijeron a nosotros que desde el día mismo de la explotación, Apurima iba a recibir el cano y la regadía. Y entre ellos han hecho su cordeño, Pairo, Napura, Somapuño, Ana, Cospa, Cherea, Tospi, Yactan, Chintasaro y Cocospa. Han hecho una extensión por cinco años. Nosotros vamos a exigir inmediatamente, junto con todas nuestras autoridades, porque la región lo va a liderar a todo nuestro pueblo, para que el gobierno se entrara a ganar la devolución de esos 2.400 millones, para empezar las grandes obras de desarrollo que tiene nuestra región. Y a nuestros mineros artesanales les decimos, vamos a formalizarlos, porque hoy están muchos de ellos en la ilegalidad, y les interviene la fiscalía y la policía. Vamos a hacer la planta de procesamiento o de beneficio que ustedes siempre lo han pedido, y junto con ustedes haremos que sea una minería artesanal beneficiosa para todos nuestros pueblos. En ese mismo orden de ideas, les decimos que juntos cuidaremos nuestro medio ambiente, porque el gobierno regional estará... Tiempo conmigo. Tiempo conmigo. Tiempo conmigo. Candidato. Turno de Baltasar. Lantarón, 30 segundos para formular una pregunta o hacer un comentario. Adelante, candidato. El Congresista de UBF. La Ley General de Minería es la que saquea a la dejecese del país. Usted cuando era congresista se ha preocupado más en hacer estos proyectos de ley a favor de la foca y no a favor de la dejecesa de minería aquí en Apulipa. ¿Qué hará usted ahora, siendo gobernador, para buscar esta triste realidad de la ley de la entidad que abusa tanto al pueblo de Apulipa? Un minuto para responder. Adelante. Señor candidato de la mina, se lo digo aquí, vamos a defender junto con nuestro pueblo, junto con nuestras comunidades y nuestras organizaciones. Apulipa nunca más será pisado, señor candidato de la mina. Apulipa se respeta, Apulipa tiene dignidad. Porque yo provengo de las organizaciones sociales y de las grandes organizaciones sociales. Está bien la gran minería, pero que respete a nuestros pueblos y nuestro medioambiente y no como lo están atropellando hoy en día. No solamente es un tema de legislación, es un tema de respeto. Y sabemos a quienes tú representas que indiscutiblemente le hace daño a nuestro país. Y nosotros, este gobierno regional, vamos a hacer que se armonice en beneficio de nuestra región. Tiempo cumplido. Tiempo cumplido, candidatos. Tiempo cumplido, moderación, exposición de ideas y no alusiones personales. Y para cerrar este bloque referente a la minería, una pregunta para cada uno. Señor Baltasar Lantarón, en su plan de gobierno, usted propone apoyar a la minería artesanal en el manejo del tema del medioambiente, promoviendo la asociatividad y la capacitación permanente. ¿Qué zona priorizará y de qué manera se llevaría a cabo? Un minuto. Evidentemente, tenemos ya aprobado el plan de solicitación económica y ecológica de la región de la Colima. Ahí se identifican en la zona donde va a ser el trabajo de la construcción minera. Allí a nuestros hermanos mineros administrativos, vamos a apoyarles para que hagan realidad nuestra actividad minera responsable social y ambientalmente. Desde el gobierno penal, tenemos aliados para asesorarlos. Por eso, hermanos, no basta eso, señor candidato que representa la corrupción de la Colima. En Cotabambas ha habido gran cantidad de regalías mineras. Ahí tenemos nosotros para que el pueblo conozca. ¿Cómo lo va a decirle a usted en Cotabambas que usted ha planificado todo lo que se ha saqueado la corrupción de la Colima en Cotabamba? Aquí tenemos nuestros militantes de CAIPA, alcaldes, funcionarios, que están penando cada perseguido que vivimos en la justicia. Esa es la triste realidad que ha sembrado pobreza, miseria y cotabambas en 18 años de CAIPA y creemos que esa historia no se debe moderar. Tiempo cumplido. Tiempo cumplido. Turno de Lechero Martínez González. La pregunta es la siguiente. Un minuto para responder. En su plan de gobierno usted propone la formación de empresas comunales o empresas asociativas apurimeñas para prestar servicios de transporte, provisión de alimento e insumos a las empresas mineras. De ser elegido, ¿cómo logrará dicho objetivo? Un minuto para responder. Adelante, candidato. Nosotros hemos dicho Acurima para los apurimeños y está en el anexo K del contrato cuando nos dijeron que sean las empresas apurimeñas las que trabajan, cuando nos dijeron que nuestros profesionales apurimeños trabajarían, cuando nos dijeron que nosotros proveeríamos de los bienes y servicios a los proyectos dineros y hoy no los han negado. La forma asociativa es para poder. No tengo odio. No hay odio. No hay odio. Un segundo, por favor. Escuchamos perfectamente. Hace rato está así. Hace rato está así. A ver, podemos probar el odio, por favor. Solo del señor no hay. A ver, puede hablar, por favor. ¿Puede hablar usted? No. Bajo. Bajo. Escucha. Está abajo. Está muerto. A ver, el audio del candidato Martín Minkai, por favor. No se escucha. 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 A ver, puede hablar por probar. Uno dos. Ahí, ahí sí. A ver, silencio a la galería porque si no, no podemos escuchar lo que está por probar. Uno dos. Ahí está. Se escucha. Uno dos. Revertimos el tiempo. Revertimos el tiempo, por favor. Disculpe usted, candidato. Es más, repetimos la pregunta para guardar el orden. En su plan de gobierno, usted propone la formación de empresas comunales, empresas asociativas, apurimeñas, para prestar servicio de transporte, provisión de alimentos e insumos a las empresas mineras. De ser elegido, la pregunta es, ¿cómo logrará dicho objetivo? Un minuto para responder. Hemos dicho desde un principio, apuriman para los apurimeños. Y en cumplimiento del anexo plan del contrato que se firmara con las bandas, dijeron de que iban a ser nuestros profesionales los que trabajan. Dijeron que nuestras empresas apurimeñas trabajarían. Dijeron que los apurimeños proveeríamos de bienes y servicios. Maita, usted es una mucha ocana. Fortaleceremos la capacidad asociativa y empresarial de nuestras comunidades porque necesitamos proveer todos estos servicios. Nos han agarrado sin la capacidad ni la preparación, pero durante todos estos años, sí, tenemos la capacidad de brindar servicios de transporte minerales. Tenemos la capacidad de brindar otros tipos de servicios. Y desde la región, la capacidad empresarial se los vamos a dar, se los vamos a capacitar. Vamos a apoyarnos en su formalización para que puedan brindar todos estos servicios y tener el beneficio que tiene Cajamarca, que tiene Fusco, Minas y Italia. No vamos a permitirle a este gobierno del Movimiento Popular Caipa más atropellos y que vengan de otros sitios hasta aquí. Tiempo cumplido. Muchísimas gracias. Cerramos así este bloque temático dedicado a las propuestas de ambos candidatos en relación a la minería. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y al volver un tema de vital importancia. Calidad educativa y logros en el aprendizaje. Regresamos. Dicho esto, entramos al cuarto bloque del debate. Calidad educativa y logros de aprendizaje. Exposición por dos minutos del candidato Baltasar Lantarón. Adelante, candidato. Muchas gracias. En primer lugar, yo quiero decir que soy maestro de vocación y profesión. Yo soy egresado del Instituto de Proyección Pedagógica de la Salle de Abacay, con mucho orgullo, ejerzo mi profesión. Yo no tengo mi título colgado en la pared de mi profesión, no, no. Yo soy profesional que me he desarrollado en la profesión. Yo tuve la oportunidad de decir que en el caso de Ángel Ampunima tenemos muchos grandes logros. Lo que muchos no quieren es reconocer lastimosamente. Así es. Cuando el pueblo de Águila se viene por el sienpa en la tempestad, los calles de la galina se meten en la tineo. Nosotros decimos claramente que vamos a mejorar la calidad de educación. Queremos mejorar los logros de aprendizaje. Para ello tenemos un programa integral. Y sus programas. En primer lugar, a mi maestro le digo, vamos a pagar el dedo asociado con el maestro activo y el sate. Sabemos cómo hacer nosotros. Y pulsar el programa maestro con maestrías. Equiparemos con la toda la sección educativa. Construyemos el proyecto curricular, regional, intercultural y lingüe productivo. Mejoraremos los logros de aprendizaje 5% cada año en todos los niveles educativos. Vamos a construir también la infraestructura educativa de los niveles iniciales, primeros, secundarios. También, igualmente, frente al abandono de los teedrógicos, vamos a impulsar un programa para construir los institutos superiores de teedrógicos en todas las primeras de Guajara, a curar base como también progreso. Igualmente, crearemos un programa especial de idiomas en el centro de educativas, que en el centro de la tarde está libre, el sábado y el domingo. También, vamos a construir el colegio climático, Juan y Pinoza Medina de Nantahuayla, el Tupajamalo de Sincero, la Sala de aquí en Abacay. Igualmente, vamos a implementar el programa regional de almuerzo escolar para la jornada escolar completa. Así como tiene en Aráez, como en Grau, eso mismo haremos el gobierno general en Pulima. También proveemos nosotros un fondo de desarrollo educativo para Pulima, para desarrollar todas nuestras propuestas educativas y mejorar la educación en Pulima. Vamos a implementar la torre de certificación estudiante de educación secundaria, certificado de verde, y deseo que los alumnos tengan un trabajo digno. Tiempo cumplido, candidato. Treinta segundos para el candidato Michel Martínez, para hacer una pregunta o un comentario. Adelante, candidato. Solo para preguntarle. Fue director acá, director allá, director por todo lado. Solo para preguntarle al señor Martínez de Montalón. Usted fue director. Usted debe recordar esta resolución. Donde le piden el pago de las deudas sociales. Aquí está su firma. Y se la regó. Aquí está su firma. Siga mintiendo. Respóndanos. ¿Cómo va a pagar la deuda social teniendo estos antecedentes? Tiempo cumplido. Respuesta. Señor, señor, señor abogacista. Usted debe tener un asesor jurídico. Usted es abogado. Llega las normas. Intérese un poco. Usted dice tiempo también que eso es profesión. O el que lo tiene adorno. Esa norma no se trata de los docentes. Se trata de los administrativos. Si aplicamos esa norma. Los administrativos van a cobrar menos remuneración. De ganar 280 pasa de ganar 80 soles. Entérese un poquito más. Y no engañe con falazas al pueblo. Tiene un poquito de caramelo. Pero el corazón está un poco inclinado. Le digo a nuestros hermanos. Trabajadores que le digo. La gente hace no apelar eso. Porque debemos dar la razón justificada. Usted tiene un equipo técnico. Creo también de galáctico. Que es el apulineo del corazón. Que trabajen con la prima. Sientan con la prima. Vigan con la prima. Que aprenden ustedes la política también. Nuestro problema es ir con la prima con los apulineos. En primera vuelta. No solamente ahora. Nosotros vamos a trabajar. Para generar más trabajo. Vamos a crear más hechos de batidas. Tenemos construcciones educativas y sociales. Sobre todo los una más. Tengo un concluido. Tengo un candidato. Pedimos moderación nuevamente. Respecto a alusiones personales. Propuestas. Y no alusiones personales. Es lo que pedimos. Invertimos ahora los papeles en posición. Por dos minutos. De Michel Martínez. Adelante candidato. Cuando os faltan argumentos. Los agravios. Prima. Ahora entiendo. De donde viene toda esa guerra sucia. Para hablar de calidad educativa. Logro de aprendizaje. Necesitamos una herramienta en la región. Tenemos el programa educativo nacional. Pero no tenemos la herramienta regional. Nosotros desde el gobierno regional vamos a desarrollar el programa de desarrollo educativo regional como herramienta, como instrumento para poder desarrollar y dar calidad educativa. Pero dentro de estas herramientas vamos a fortalecer la capacidad que tienen nuestros docentes a través de formación continua. Y para esto tenemos la Fundación Educación Universitaria Iberoamericana. de donde vamos a conseguir los fondos para la preparación a través de diplomados, pasantías y otro para nuestros docentes. Les decimos aquí que a todos nuestros docentes en la gestión del movimiento popular CAEPA vamos a hacer el reconocimiento con documentos oficiales como son los certificados, diplomados y otras. Y junto con ello les decimos que nosotros vamos a ponernos junto con ustedes cual docente fuera y que me deben. Para que el gobierno central quien les debe, les tenga que pagar. Yo no negocio con vuestros derechos, yo defiendo vuestros derechos. Y no solo ello, es responsabilidad de cual gobernante darles las herramientas tecnológicas para que puedan ustedes brindar una educación de calidad a nuestros hijos. Y nosotros desde el gobierno regional vamos a equiparlos, no solamente con computadoras o laptop para nuestros docentes, sino con una fibra óptica que hoy se tiene que tener que tener a todos nuestros colegios, a todas nuestras escuelas. Eso es brindar calidad de educación a nuestros hijos. Y no necesitamos esa calidad de educación en el campo. No necesitamos solamente tener un colegio superior o un colegio emblemático. Tiempo cumplido, señor Martínez. Treinta segundos para el candidato Baltasar Lantaro para formular una pregunta o hacer un comentario. Adelante. ¿Qué diferencia hay entre un programa educativo al penal y un proyecto educativo al penal? Fíjese. Uno, dos. El proyecto que nosotros estamos planteando es indiscutiblemente el que resuelve el problema de la educación en nuestra región. Si no tenemos nosotros este instrumento del desarrollo regional, de educación regional, no tendremos una guía a donde nosotros podemos encaminar. Y dentro de ese marco, la necesidad de instrumentar, y desde la región nosotros vamos a instrumentar, para que nuestra calidad de educación tenga un norte. Ahora solo nos seguimos a lo que nos han planteado a través de las evaluaciones en Sáenz. Bien. Correcto. ¿Se ha dicho dicho? Tiempo cumplido, tiempo cumplido. Ahora toca el turno de formularle una pregunta sobre este tema, educación, calidad educativa y logros de aprendizaje a cada uno de los candidatos. Por sorteo empezamos por el candidato Baltasar Lantaro. La pregunta es la siguiente. En educación, solo el 16,4% y 8,5% de los estudiantes logran los aprendizajes esperados para el grado en el que se encuentran y la edad en comprensión lectora, matemáticas, respectivamente. ¿De qué manera, pues, Daniel Elegido intentará revertir dicha tendencia? Un minuto. Bien, gracias por la pregunta. El tema educativo no solamente es exigir a nuestros colegas maestros, sino también dar la capacidad de infraestructura, instalación, equipamiento y fortalecer sus capacidades. Por ello es que en el caso de Cusca, hemos visto en forma integral de solución al problema educativo. Vamos a dar nuestros maestros, maestrías, diplomados, especializaciones. Vamos a ser realizados en peor como yo, para poder tener su bachillerato. Estaremos nosotros implementando con tecnologías que son educativas. Podremos un adaptor para cada maestro de su colegio, para que tenga también la facilidad de poder mejorar su rol de aprendizaje. Queremos decirles, hermanos, yo tengo la experiencia de haber subido en palpa 30 puntos en comprensión lectora y 20 puntos en palpa. Sabemos cómo hacer este educativo. Vamos por eso, a construir el diseño curricular regional, intercultural, lingüe. De esta manera los maestros tendrán mejores resultados de aprendizaje, porque tendrán una herramienta básica para diseñar su aprendizaje en toda la historia de Bolívar. Tiempo cumplido, candidato. Muchísimas gracias por su respuesta. Turno para Michelle Martínez. La pregunta es la siguiente, sobre calidad educativa y logros de aprendizaje. La región padece uno de los niveles más altos de analfabetismo. ¿De qué manera de salir elegido revertirá dicha situación? Un minuto para responder. Adelante. Si bien necesitamos de infraestructura, de equipos, materiales, presupuestos, con esto no se mejora necesariamente la calidad de la educación. Necesitamos entrar más de fondo y para esto hablamos de la currícula y la pedagogía. Dos herramientas poderosas para poder lograr los objetivos de una calidad educativa para nuestros hijos del campo. Dentro de este contexto, nosotros sí trabajaremos a partir del proyecto educativo regional para poder incorporar esta herramienta, este elemento que es fundamental entre alumno y docente. Y dentro de ello incorporando la necesidad de la participación de los padres de familia en la formación de los hijos. No puede ser ajeno los padres en este proceso de formación de los hijos, principalmente en valores que en los últimos años se ha perdido por completo. A eso se debe la descomposición social del país, a eso se debe cómo la corrupción se ha hecho un elemento que debe ser. Tiempo, candidato. Muchísimas gracias. Hemos cerrado así este cuarto bloque temático correspondiente a calidad educativa y logros de aprendizaje. Vamos a hacer una pausa y después vamos a volver con el penúltimo bloque del debate referente a salud pública y bienestar social, transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. Sobre salud pública, la escuchamos. Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué acciones tomará el gobernador regional para mejorar el acceso a la salud pública de los más pobres de la región afirma? Si se la pregunta la escuchamos bien, por turno le toca al candidato Baltasar Ráncarón iniciar su respuesta. Tiene un minuto. Muchas gracias. Conociendo la realidad, así como el servicio público de Rosaria, frente a la crisis total y corrupción que hay en el sector de salud, vamos a dejar de la iglesia. De esta manera, priorizar la atención de la salud, porque la vida del ciudadano puropeño cuesta mucho. No es posible que tengamos en Huancaré una ambulancia con 38 años, que nadie quiere subir, porque cuando pasa después de la actividad, se madura la ambulancia. O es posible que en Andarapa se esté caiendo el centro de salud y nadie diga nada. Es una lástima. Es como decirte que en Andaragua, en su tierra, el centro de salud lo ha bajado de nivel a 1 o 3 y está atocinado en un local, nada digno para la población. Por eso, nosotros vamos a tomar el todo por las altas, vamos a tener el ejercicio y generar presupuesto para priorizar la construcción, la implementación, crear varios plazas y generar también dos ventrugas, consulta, para que nos cambie el tema de los grandes 3 o 4 de la mañana, para decir que nos acorda. Ese es el compromiso del caso Cusca. Tiempo cumplido. Gracias al candidato Lantarón. La misma pregunta para el señor Michel Martínez, necesito que se repita, la tiene clara, la tiene clara por un minuto para responder. Muchas gracias. Sí, por favor. Si la restituye, por favor. A ver, un segundito, vamos a restituir. Necesita que le repita la pregunta, la tiene clara. La tiene clara. Empezamos entonces, señor Lantarón, un minuto para responder. Muchísimas gracias. Acceso a la salud es un tema fundamental, pero esto pasa por el agua. Hay que brindar agua de calidad a nuestros pueblos. Hay que desarrollar los programas de saneamiento básico y agua de calidad, no agua entubada. Ni siquiera ahora con agua clorada, sino agua filtrada, la tecnología nos permite. Vamos a trabajar en la salud productiva, la salud bucal, una buena alimentación. Derrotemos la desnutrición y la anemia si queremos hablar de salud. Pero también hay que hablar de la salud curativa. Los hospitales de Tahuayas, de acá, 350 millones en Alcay, así como en Grau. Si bien Cotabapa los tiene, vamos a seguir fortaleciendo. El centro oncológico, una herramienta vital en la lucha contra el cáncer, vamos a desarrollar. Nuestro centro de salud de Andahuayas, que atiende a más de 27 mil conciudadanos en una casa alquilada. Pero no basta la infraestructura. Profesionales de calidad necesitamos, y para esto necesitamos, implementar políticas públicas que puedan hacer. Gracias, candidato. Muchísimas gracias. Vamos con la segunda pregunta. Es de un caballero, a Purimeno también, habla y pide explicaciones sobre transparencia y rendición de cuentas. Lo escuchamos. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué medidas se implementarán para promover la transparencia y el gasto público y la rendición de cuentas en el gobierno regional? Balthazar Bartarona tiene un minuto para responder. Adelante, candidato. Bueno, hermano de la Purimeno, nosotros tenemos bien claros. Vamos a modernizar el gobierno regional. Vamos a modificar su estructura por funciones y por estructura por resultados. Eso significa un gobierno electrónico, un modelo inteligente. Esa es la forma directa para luchar contra la corrupción y tener la página web del gobierno general con acceso permanente a todos los ciudadanos. Esto significa que vamos a institucionalizar la gestión de las paredes, el potencial de este mecanismo del control de corrupción. Vamos a poder éxas en el plan regional de integridad y lucha contra la corrupción. Vamos a fortalecer nosotros el sistema de control interno en todas las ciudadanos electorales de la Purimac en las 28. Igualmente, vamos a solicitar las autoridades generales a todas las gestiones del gobierno regional en todas las direcciones regionales. Vamos a implementar las unidades públicas de rendición de cuentas en forma obligatoria a las 28 unidades electorales del gobierno general de la Purimac y la sede central. Vamos a fortalecer el acceso a la información pública. Tiempo cumplido. Candidato, turno para Michel Martínez. Misma pregunta. Adelante, un minuto para responder. Gracias. Luchar contra la corrupción institucionalizada, un cáncer generalizado en todo el país. Presidentes perseguidos, prófugos, presidentes que han pedido asilo y todo lo demás. Miembros del Poder Judicial igual, restituidos al país para ser procesados. La corrupción es un tema generalizado. Desde el gobierno regional, que es un gobierno subnacional, vamos a exigir al gobierno central el proceso de desmantelamiento, porque la corrupción está en parrazo del gobierno, está en los distintos ministerios. Eso significa empezar a luchar contra la corrupción ligada al centralismo. Entonces, la descentralización es un tema generalista poderosa en la lucha contra la corrupción. A través de nuestro gobierno regional, fortaleceremos las unidades de vigilancia básico, los informes oportunos. Haremos la rendición de cuentas dos veces por año, pero sin embargo, no es suficiente. Aquí, el control interno de nuestra gestión va a ser básico, haciendo los juicios abiertos hacia nuestro pueblo. Muchísimas gracias a ambos candidatos. Tiempo cumplido, cerramos de esta manera el quinto y penúltimo bloque. Salud pública y ministerio social, transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. Los ambos candidatos han respondido a las inquietudes de sus propios electores. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el último bloque de este debate, donde ambos candidatos tendrán tres minutos para anunciar. Con eso regresamos. Vamos a la parte final de este debate regional en la UIMAC. Ambos candidatos tendrán la oportunidad de dirigirse a sus electores con un mensaje final. Quema libre por el espacio de tres minutos, empezando con Baltasar Lantaró, del Movimiento Regional, Jan Casun Cusca. Adelante candidato, tres minutos. Muchas gracias. Hermanos y hermanas de Lima, agricultores, técnicos y profesionales, mototaxistas, transportistas, obreros y madre de familia. Yo soy Baltasar Lantaró, y en estas elecciones tengo como empleo la humildad y la honestidad. Antes de elegir, tiene que conocer el plan de gobierno, la trayectoria profesional y familiar del candidato. Tengo suficiente experiencia, información y gestión pública. No soy muy improvisado. Soy profesor que siempre he enseñado valores a mis estudiantes, como la desgracia de la ciudad honestidad. Vamos a sembrar juntos, hermanos, a nuestra comunidad de campesinas para mejorar nuestra producción herércica. Probaremos la carrera productiva, mejoraremos nuestros niveles de logro de pensaje, brindaremos servicio de salud a todos nuestros hermanos. Hermanos de Lima, la noche oscura y tenebrosa, donde imperó la corrupción, el saqueo de las arcas de nuestros municipios, generando pobreza a negra y destrucción a Lima, terminará este 9 de diciembre. Seré el pueblo quien sancione las urnas a esa bandida de mafiosos y su cabecilla acusados y robados de activos. Usted, con el sitio web, encarna la corrupción, la coña y la inmoralidad. Usted, en su desesperación de poder, ofendió a nuestro maestro a Pulima. Sepa usted que la juventud, el pueblo de Pulima, ya no cree en su encanto de sirena, ni en su chauvinismo barato. El pueblo ya decidió, va a votar porque en el caso de Cusca, este 9 de diciembre. Por eso, les digo, hermanos, llegará un año a la UNICER donde brindará el sol de la honestidad y transparencia en la Pulima. Y juntos por el pueblo, vamos a construir una nueva historia. Escuche, es congresista, miserable es aquel hombre que convierte la política en un big negocio. Yo no soy de cadena política, yo no soy traficante de influencias, no soy yo, profesor primero, emergente. No tengo ninguna denuncia por narcotráfico, la partida, ni conmisión. Soy del pueblo y vengo a ser una del pueblo de todo corazón. Tengo una trayectoria limpia. En la trayectoria suya hay una abismal distancia. Quiero decirles, hermanos, aquí tenemos nosotros la denuncia de maltrato familiar de su candidato a vicegobernador, el señor Urién Carión Guerrera. Maltrato por violencia familiar, expediente 123-204. Así viene en el 2004, señor, usted ha hecho abandono de su familia por alemán de los amorosos por la joven que está en su partido. ¿Qué tiene que usted decir al pueblo de la Pulima respecto al derecho real del maltrato de violencia familiar? Aquí tenemos también, señor, todas nuestras empresas privilegiadas del tanto de González, el colombiano, aquí están. Todo esto, señor. El pueblo de la Pulima no es el menos. A ver, señor, para que todos los pueblos este mes y siempre marquen el pico de la Casa Pusca, el pico de la General, el pico que marcaremos para luchar contra la corrupción. Venga de donde va y tengamos un gobierno que sea transparente, honesto, para la culpa. Muchas gracias. A ver, es un debate de propuestas. Lo que esperamos y lo que esperan los ciudadanos de la Pulima son propuestas y no ataques. Es el turno del candidato Michel Martínez del Movimiento Popular Calva. El señor tiene tres minutos para su mensaje final. Adelante. Es hora de reflexionar a todos. Te hablo a ti, hermano abricultor. Te hablo a ti, compañero campesino. Te hablo, compañero colegio. A ti, madre trabajadora de los mercados. A esa gran legión de jóvenes que se han sumado una y otra vez para sacar a nuestro pueblo para adelante. Te hablo a ti, te hablo a ti, joven que tiene la ilusión un día de salir de la pobreza junto con toda tu familia. Les hablo a nuestros hermanos de Cotamambas donde son pisoteados todos los días por el poder económico del cual este señor representa. Nosotros sabremos reivindicar tus derechos. Tenemos que cambiar nuestra historia. Acuíme que está llamado a un mejor destino. Nuestra historia vamos a cambiarla juntos. Hombro, hombro. Si hay que luchar en las calles lo vamos a hacer juntos. Si hay que tragar la pólvora como tragamos ayer. Si vamos a enterrar a nuestros muertos como enterramos cuando construimos nuestra carretera que una desde Ayacucho hasta Bancai lo vamos a hacer. Vamos a enterrar a nuestros muertos como los hicieron en Cotamambas. Gracias a estos señores. ¿Creen que saciar nuestras riquezas es suficiente? Haremos que nuestro pueblo sea respetado y con dignidad. Sacaremos de todo ello, queridos compañeros, juntos, unidos, bajo un solo liderazgo de nuestro gobierno regional. Para ello yo les pido que este 9 de diciembre amanejepatazpa, amanejepatazabarispa, marquen el gallo de la esperanza y de la transformación histórica de nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos candidatos por su participación en este debate que agradecemos, por supuesto, a la organización del jurado nacional de elecciones.